¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal y bueno pues, miren nada más a quien tengo aquí, al más guapo de la familia, que les queremos dar pues las gracias por acompañarnos y creo que ya saben de qué se va a tratar este video, ¿verdad? Y si no saben, pues entonces acompáñenme para descubrir. Sammy es el hijo mayor de la familia, el hijo mayor de la casa. ¿Qué les digo? Sammy tiene, vamos a hacer cuentas, Sammy llegó a casa cuando yo estaba embarazada de Lisa, entonces eso quiere decir que bueno, Sammy tiene 10 años más o menos. No, debe tener como 9 años con unos meses, 9 años y medio probablemente. Los que tienen mascotas no me van a dejar mentir que es algo tan importante para, ¿no? Como compañía, los perritos, las mascotas son tan importantes en pues ya en nuestro día a día. Hay quienes obviamente no tienen hijos pero tienen mascotas, tienen gatitos o tienen perros y los quieren como si fueran sus hijos y los cuidan como tal también. Y bueno, pues les voy a contar un poquito la historia de Sammy. Sammy, les digo, llegó conmigo cuando pues estábamos embarazados, yo estaba embarazada de Lisa y fue una sorpresa muy bonita. Yo estaba dormida y de repente simplemente abrí el ojo y tenía un cachorrito hermoso que voy a buscarles fotos para que ustedes las vean de qué tan chiquito era y tan bonito. Él sigue siendo muy guapo, por eso les digo que es el más guapo de la familia, ¿verdad, Sammy? Y es un perro muy noble. Lo adoptamos, lo adoptamos pues cuando tenía unos mesesitos de edad nada más. Y desde entonces ha sido parte y es parte de nuestra familia, es parte muy importante. También tenemos a Shanti, que es otra perrita, es una yorki. Y bueno, ella es una canija, ella es un relajo. Pero bueno, en esta ocasión les quería presentar sobre todo a Sammy, que es quien ha estado pues mucho más tiempo con nosotros. Y pues es el hermanito mayor de mis hijas. Sammy ha viajado con nosotros y ha ido con nosotros pues a hacer varios proyectos. ¿Quieres ir a caminar, Sammy? Bueno, vamos. Acompáñanos, vamos, vamos a... Miren, ya estoy toda llena de lodo, que Sammy me pisa. A ver. Y entonces Sammy... ¿Qué me pasó? Híjole. No, ya, no importa. Pompashock, no. Pues nada, pues me mojé toda de estar sentada ahí. Bueno, no pasa nada. Es día de pasear a Sammy, día de andar con él. Así que no importa. Les decía que estaba toda llena de lodo, de que me ha pisoteado. La verdad es que es muy juguetón, entonces ve a perritos y quieres salir corriendo a jugar con ellos. Hay algo que quiero contarles. Bueno, hace unos días, pues descubrí a Sammy, pues en una de esas... Les estaba apapachando y les estaba queriendo mucho, junto con una amiga, Magda, pues le descubrí una bolita. Una bolita aquí en el pecho, una bolita que la verdad es que me preocupó mucho, pues porque, claro, uno... Por más que tratas de ser positivo, pues... Híjole, pues no puedes dejar de pensar en cosas malas, ¿no? En cosas, pues negativas o aunque la mente vuele. Entonces, bueno, realmente me preocupó. Y nada, lo primero que hice, obviamente, fue llamarle a su veterinario. Le hicieron una biopsia en la bolita que tiene aquí todavía. Esperamos unos días para los resultados del laboratorio. Y bueno, pues afortunadamente, simplemente es una bolita de grasa. Y que bueno, con tratamiento, este, van a, van a, pues a quitarle la grasita que tiene ahí. Es, no es, no es nada maligno, al contrario, simplemente una bolita de grasa. Y la verdad es que, bueno, con esto lo que les quiero decir es que... Que realmente cuando tienes una mascota, hay que cuidarla, hay que protegerla, hay que... Pues hay que tenerle los cuidados necesarios y suficientes para que estén bien. Es como un bebé. Aprovecha cuando no están las niñas para él ser el consentido. Bueno, les quiero contar, pues, un poquito de lo que ha vivido Sammy conmigo durante estos casi 10 años. Pues le ha tocado vivir, imagínense. El nacimiento de dos niñas, de dos niñas que se lo traen, bueno, como loco. Después de ser el consentido, el bebé de la familia, pues bueno, tuvo que esperar y recibir a Elisa y después a Miranda. Y bueno, pues a Sammy, aunque pues no me pueda responder, pues hay muchas veces que sí, que le cuento, ¿no? Y que está ahí al pie de mi cama y le cuento, pues como me siento, le cuento a veces hasta como me fue en el día. Y te va a guardar el secreto, Marte. Exacto, oye. No le va a contar a nadie. Sí, sí es cierto. Eso no lo había pensado, pero sí, tienes toda la razón, Pablito. La verdad es que es cierto. Ay, les voy a contar una vez lo que nos pasó. Pues por temporadas, obviamente en vacaciones, íbamos a Acapulco, ¿no? A pasar algunos días por allá. Entonces, pues en una ocasión nos llevamos a los dos, a Sammy y a Shanti, a Acapulco. Pero esto es un tip también, ¿eh? Se nos olvidó ponerle la pipetita esta que le ponen aquí a los perros para que no se le suben las garrapatas. Y obvio, ¿qué creen que les pasó? O sea, los dos llegamos a México, regresamos y de repente empezamos a ver garrapatas. Pero las garrapatas, pues en el cuartito donde ellos a veces duermen cuando hace frío y cosas así, estaba lleno de garrapatas ya así enormes de lo que le chupaba la sangre. Nosotros no nos habíamos dado cuenta. Obviamente tuvimos que, híjole, llevarlos al veterinario a que, pues a que les quitaran todas las garrapatas que tenían. Nos tuvimos que salir de casa, tuvimos que fumigar la casa, tuvimos que fumigar la camioneta. Nos fuimos a dormir a un hotel por un par de días solo porque se nos olvidó ponerle la pipeta para que no les piquen, no se les suban las garrapatas en la playa. Así que se los doy como tip. La verdad es que ellos sufren mucho porque imagínense, esos animalitos lo que hacen es chuparle la sangre y cada vez se van haciendo más grandes. Entonces fue de verdad, ay, terrible, terrible esto que pasó. Afortunadamente lo solucionamos, pero se los doy como tip. Nunca vayan a llevar a sus perritos a la playa o a un bosque o a lugares en donde estén en contacto con otros animales que puedan tener también este tipo de animalitos porque de verdad se le pueden pegar tanto pulguitas como garrapatas y todo. Entonces de verdad, tengan mucho cuidado con eso. Oigan, es muy importante concientizarnos, cuidar nuestras mascotas, protegerlas, amarlas mucho y también que los niños, sobre todo, bueno, como mamás, ay, pues enseñarle a nuestros hijos que las mascotas no son juguetes, ¿eh? O sea, que los perritos, los gatitos, así sea una tortuga, un pez, un hámster. Hay que enseñarles a los niños a cuidar y proteger a los animales porque eso los hace también niños conscientes y niños amorosos. Entonces, bueno, yo los invito a que hagamos eso, a que juntos concienticemos a nuestros hijos. Y también hay que estar muy pendientes de la importancia que es el adoptar, el adoptar a perritos. Hay tantos perritos que no tienen una casa, que no tienen alimento, que están en albergues y que son perritos amorosos, que son perritos lindos, que son perritos agradecidos y fieles. Que yo los invito también a que, pues, busquen de alguna manera la opción de adoptar siempre. Hay perritos hermosos que están buscando casa y que están buscando un hogar, cariño, alimento y una familia. Así que si ustedes tienen la posibilidad de darle a uno, a dos, a tres, a los perritos que puedan, amor, no dejen de hacerlo, por favor. Les voy a dejar por aquí también algunos datos de algunos lugares donde pueden encontrar perritos o gatitos también, si quieren, para poderlos adoptar. Cuéntenme si tienen mascotas, cuéntenme cómo se llaman y ya saben lo que tienen que hacer. Si les gustó, ¿qué tienen que hacer, Sammy? Denle like, compartan y suscríbanse. Un beso, los mucho, 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 mucho.